La Resolución de la Ley de la Comunidad La Resolución de la Ley de la Comunidad Sí, estaba, todo el mundo lo conoce ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? Porque ya tiene todo su límite, pues, concernará Tiene todo su límite ¿Estás de acuerdo con el alcenado, entonces? No, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la ley Estoy de acuerdo con la ley Y la calle tiene que respetarla Esto es así, nada más